Cierra tu ciudad De los temas que se hicieron para disfrutar Pero también para sofrir Conojo Padrial Y eso con Barrao Ánimo Voy a ser En cuenta que no exististe Y tú de mí Olvida que un día me viste Y ya lo ves No nos equivocamos Y es mejor Que otro camino sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Y buscaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Y te amará Y me vuelva a ver Quiero que sepas Que haré Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre Serás Mi terno amor es secreto Los caballeros le cantamos A toda nuestra gente Que le gustan esos temas de despecho Te verás que sí Te juro que nadie más Y te amará Y te amará Como yo Y te amará Por ti Por ti mi pecho arde Y me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas Que haré Por ti Tú me haces sin boleto Y en la distancia siempre Serás Mi eterno amor es secreto